Muy buenas, ¿qué tal estamos? Vamos a ir con Carmecanic Pero no nos toca este, nos toca seguir con el Lotus, así que al lío Al lío Vamos a ver, necesitamos de todo aquí, sí, esto lo tendremos De hecho podemos acabar este pronto en este capítulo e irnos a la tornilla Me gustaría coger un Mazda de nuevo DLC, por el motor rotativo eso Uy, hay que comprar casquillos y todo, a ver, esta pieza A ver, lista Borrar A punta Esto no puedo ponerlo aquí, para que nos subimos A ver, a ver, no te subas La barra tenemos Nema A punta de Vale, y trapecios tampoco tendremos, no jodas, no tenemos nada Ah, sí, uno Mierda, casquillos, vale, a ver Casquillos Porque era casquillo, ¿no? Casquillo Ahí está Tú, y te voy a llevar unos 20 Para tener, mejor que sobre Ojo, igual eran pequeños Que va, pim pam Vale, vale, tenemos trapecios Algo es algo Estaba tomando forma, por lo menos De hecho, si No sé si nos va a dar tiempo a cavarle Supongo que sí, eh Pero si no nos vamos a hacer Suspensiones Si no nos vamos a ir directamente A ver si encontramos un Mazda Ah, sí, sí Aquí, aquí Una Y Dos Vale Y los trapecios De adelante Los tendremos Pues sí Sí, sí Y estos los hemos reparado ¿Dónde hemos sacado esto? No hay otro coche, ¿no? No, no Y estos, ¿por qué están? ¿Pero los compraría? Uf No sé dónde salen estos trapecios Pero bien le valen a este coche Así que para adelante Este también lo tenemos Cojonudo Esto también Pero solo una La tornilla Casquillo Pero solo uno Y tapón Que ni tenemos Así que vamos a pillar el tapón Dos Vale El disco Ya le pondremos Ah, mira, violeta, por ejemplo Dos Vale, con esto tendríamos ya la estabilizadora La tornilla Vale Bueno, aquí va estando Ah, la barra Que sí que la tenemos Lo único Nos faltaría la rótula Correcto Que tenemos una A la para el otro lado Pero bueno Más o menos Ah, queda la de Dios Todavía, ¿no? El coche Pero Mira el casquillo aquí Me molaría Ya por el Mazda Pero claro También si no este Se nos va a alargar aquí El trabajo Que ir avanzando Poco a poco Si no Vale, este no teníamos No Apuntado Vale Amortiguados Hay que ponerles también A poner la barra De hecho aquí son Los normales Bueno, normales Lo que no son mal A rotular Esta podría haber pillado más Para los siguientes coches Bien, vale A ver Violeta Tira Dale Pin Pan Bueno, bueno, bueno Bueno Casquillo está Y esto no se lo ha apuntado Pero vamos a apuntarlo A comprarlo ya Ah, me falta el casquillo Dentro también, caro A ver Apúntate Rodamiento Esta no es ya No sé cuánto va a tener Ahora que tenemos pasta Hay que empezar a hacer Mochila Por decirlo así Este sí que lo compramos Correcto Caso de extracción Trasera A tope Un depósito Uno Ahí Charbin de chofa Este lo van a poner Tuning Pero vamos Vale Vamos Uno con cinco más Ya solo Aunque El otro es blanco, ¿no? El otro es la bomba Y esta es negra Ya, solo por eso Mola más Vale, le escape Ojito A ver La caja Que la tenemos Caja normal No ponemos la tuning No se puede cambiar La relación de tal Pero bueno Que tampoco vamos a hacer Ninguna competición Con esto Vale, entiendo Que este y este Y vamos aquí A ver si Con un casal de la vida Nema Estoy viendo aquí El motor de arranque Ah, no puedo ponerle ¿Te puedo ponerle abajo? Ja No Ah, ah Aquí Ah, maqueta Dos manguetas No me deja ponerme Todo arranca arriba Qué caña Vale Trapecios Aquí no vamos a tener Ninguno, claro Es la hostia Que tuviéramos Trapecios también A ver Toma ya Pero ¿Dónde se acabó De estos trapecios? ¿O los ha arreglado? No, yo no he arreglado nada Están al 100% ¿No? Hasta aquí Ah, y esta puede haber Cogido más Fallo Fallini Ah, no, mira Es trasera Es trasera Si me ha cogido Lo hubiéramos liado De estos dos Vale La suspensión trasera Es igual que la delantera Vale, lo compramos todo Y luego lo montaremos Y le meto unos cuatro amortiguadores Con el mueble y toda la historia Ahí el escape tú Lo apunta Y no Y no hemos comprado una mierda A ver Con el enredamiento Estas partes Si no Se nos queda en el tintero Y palier ya, eh Que apuntamos Porque tengo palier No Vale, vamos a ver Voy a comprar muchas cosas ya, eh Ah, aquí Vale, estos dos El escape Vamos al escape Selección de escape Sí señor Selección de escape Oh, putada No va a ser todo tuning Vale, ¿qué más había por ahí Por la lista? Badmins inferior está Bugger rola trasera está Mangga trasera está Vale, vale, vale Conjunto de frente Trasera se ve si está Vale, palieres ¿Cómo que? Ah Digo, lo hemos liado Ah, el escape Hostia, qué raro Por debajo del palier el escape, eh Uf Ahí va, justito, justito Claro, tampoco lo puedes meter Por muchos más lados Y este sí Este tuneado A ver Oh, salidón ahí a tope Salida, escape Gore Eh, aquí no me da Porque no tenemos nada Porque hay que poner Esto La mangueta Vale Tenemos el inferior Superior Creo que no tenemos La chapa Si la tenemos Estas suspensiones Son más fáciles La trasera Cuando sale un puente Cosas de esas No sé si habéis visto Las otras Que tiene mil tirantes Mil hostias Está se montando rapidín Lo cual se agradece Más rápido es Vale Palier Listo Vale, voy a hacer la amortiguación Eh Y este trapecio superior Casquillo, ¿no? Oh Mierda Vamos a ver A ver A ver si no Me autoconfundo No Vale, vale Vamos a hacer rápido A las X Y se te va la olla Bueno Esto ya tiene buena pinta Esto ya parece un coche Ahora hace las suspensiones Esto ya parece un coche Sí, sí Tengo buena pinta El escape y todo Vamos a ir por el escape Guapo Una rejilla aquí Para ventilar ahí Por calores A ver Suspensiones Tienda Sí, sí Aquí Y borra todo esto Vale Y necesitamos Vamos a ver Centrémonos Dos Y dos Podemos hacer bastantes más Vamos a ver Otras dos Y otras dos Cuatro Cuatro Si tenemos siempre montado Vamos montando Doble delantera Doble trasera Vale, perfecto A coger Cuatro y cuatro Vale Vamos a montar Hostia, una batería Tenemos aquí puesta No me acordaba Bueno A ver que la necesite Pan, pan, pan Discos ¿Tenemos ahí alguno? Sí Podríamos ponerle No tenemos más Para reglas Podríamos ponerle Discos mejor Estoy pensando Ah, traseras Estamos montando traseras Y delanteras Y delanteras Bueno, vamos a montar Todo lo que tenemos Pues son traseras ¿No? Tengo dos A ver No me acuerdo bien Sí, sí, sí Vale Vamos a intentar Llegar hasta aquí A ver si es Esto Vale Pues mecánicamente Me falta Echar líquidos Y toda la historia Pero mecánicamente No va mal la cosa Vale Última trasera Sí, ya tenemos Para las siguientes Va por las ruedas ¿Eh? ¿Estás viendo desde allí? Podrías poder cogerlas ¿Todo qué? Para subirme Joder Tengo que cogerla de arriba Mierda escalera ¿No? O podemos pintar también el coche Los cristales Que no se nos olvide ¡Epa! Vale Estas las delanteras Una, dos Eh Te lías Vale No sé si tengo una Tengo las dos Voy a coger esta Dejamos haciendo otra Eh, eh, eh ¿Dónde vas? Sí, sí Tengo dos Tengo dos ya Cómo mejora un coche Cuando le pones ya La suspensión ya Tiene otra pinta Ya me parece otra cosa De hecho podemos bajarlo Sí Y hacer un poco Lo de arriba Al final me va a liar Con el coche Ni mandas Ni hostias Ya me voy a dar A tiempo a todo A ver Tessamo Vale Montar Mucha cosilla Por aquí El ABS Refrigerante Por allí ¿El fer no tendremos? No Pilla Y pilla Este igual sí que tenemos ¿No? Epa Sí Esto me sonaba Una vez sí que hemos cogido Un poco Vale Esto para acá Depósito de refrigerante Vamos a coger dos Para allá Tenemos Lo mismo El radiador Este podemos coger dos también Y la bomba de ABS Vale Bomba de ABS Y el otro Aquí Y no sé si tenemos Voy a comprarlo Pero igual teníamos ¿Eh? Ya hacemos limpia Hostia Me lo pasé A lo loco Bomba Donde está El Joder Me lo he pasado dos veces ¿O qué? Aquí Igual hay piezas nuevas Tapa entrada de carga ¿Qué es esto? Distribuidor de Porsche Hostia Como mola No Caja de versiones No es nueva Pero parece como No sé Me ha descolocado Sacando Hay actualizaciones Pero bueno Normalmente son para DLC Pero no sé O siempre poner Alguna pizuca nueva O Hombre Del DLC Claro Del vehículo Vale Tú también te vienes No sé dónde está La caja fusibles A todo esto Estará por allá atrás Hostia Acabo de ver el depósito Tengo uno Vámonos Puesto Ah Por aquí está ¿No? Sí ¿Dónde está la caja fusibles? Atrás Una batería Una batería Una batería que tengo No tengo batería Mira que esta La podemos coger de aquí Eh Vamos nueva Tiene que estar aquí La caja posible Supongo Hostia No todo arranca Tú Eh 91 Quitito 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 No me mola Hostia Igual le he puesto piezas Que no estaban al 100 Pero ¿Por qué no me deja arreglarlo? Yo creo que está al 100 No me jodas Más que nada porque Necesito vender 50 coches al 100% Para el trofeo Para conseguir platino Vamos Hostia El filtro No hemos puesto ni cuando le hicimos el motor Qué vergüenza Qué vergüenza Perdonen Perdonen Hostia Esto se nos pasó totalmente Ahí está Filtro Filtro de aceite Con el bobinado Quitó la historia Caja mágica Vale Vamos a ver Batería Que si la tenemos ¿Dónde está lo eléctrico? No No hay No tiene fusibles este coche Tan viejo es Hostia Las correas sin tapa ni nada Qué locurón Vale Supongo que bueno Aquí lo puedo ver Lo que no está al 100% De hecho Está todo al 100% Sí Sí, sí Falta fusibles ¿Dónde está la caja? Hola No, ya la veremos Ya la veremos No pasa nada Todo el mundo calma ¿Dónde cojones? No, pues ya la he visto vosotros Yo Estoy quedando flipado Me ha empezado a echar líquidos Y ya la veremos Supongo Qué cosa, macho Pues normalmente se ve fácil En la caja de fusibles Ay, rico aceite Vale, vale Que te pasas Vale Tenemos el bote De dirección Ahí Vale Nos falta Ya solo nos faltaría Casi fusibles Por decirlo así A ver Venga Sube Sube Nebeling Ahí Arrancamos Purgamos Ya sabéis ¿Dónde coño está la caja? Igual hasta arriba En el coche Espero que no se complique mucho Debería estar No sé Más o menos a la vista, ¿no? No creo que esté escondida Suficiente Y nos queda por aquí Líquido de frenos Pero no he puesto ni las pastillas Va a hacerlo bien Va a poner las pastillas Y todo eso Y luego echamos líquido de frenos Ya ves Cómo se me olvida Y al final Hombre Si líquido de frenos Solo que te dice Que no tiene líquido de frenos Me suena, ¿eh? Algo a alinear Y todas estas historias A ver ¿Dónde está la caja de fusibles? Where is ¿Dónde Fucking Está en montar, ¿no? Luego está aquí dentro Ahí Si aquí está la batería, ¿no? A ver No, que va, tío Al otro lado de la batería Hostia, qué bueno, tío Pone un reto Me pone un reto el juego Ah, ahí está Ahí ¿No? ¿Y por qué no la he visto Antes desde aquí? Vaya ceguera Que por supuesto No tengo nada Habrá que comprar fusibles Oh, aquí no Habrá que comprar La Voy a comprar la tapa Ya del tirón Ah Mierda Hostia Vale Vale, vale Ya nos liamos La Esta está final Vaya Al asalte Madre mía Estamos finos hoy, ¿eh? Estamos finos A ver, va Queremos ir a por un Mazda Yo por el motor rotativo Bueno, porque me mola Vamos Cambiar un poco, ¿no? Hacer un motor diferente De hecho un eléctrico No hemos hecho todavía eléctricos Aquí en En esta En esta partida O sí Fua Es que ahora haciendo coches Por todos lados No, pero tampoco hemos hecho tantos Hemos hecho súper encargos Y tal, pero No Coches, coches Hemos hecho el Ambo Anteriormente hicimos El bolt Y poco, ¿no? Eléctrico no hemos hecho Mazda o eléctrico Porque al menos de motores Vale, me gusta Ah, no puedo acercarme más, ¿eh? Así que si me pillo Pillo ahí abajo Así que me puedo acercar un poco más Vale, siempre facilita un poco Colocar piezas pequeñas Sobre todo con el joystick Claro, a ver si fuera con un ratón Muy bueno Vale Tenemos de todo Bien, bien por la super mochila Que llevamos Y la tapa Hostia, pues ya está Ya está, montar frenos Cochazo Y las llantas, claro A ver Discos, ¿los dejamos los de serie? Dudas De hecho solo tengo uno Podríamos que comprar Ah, una hostia Aquí Hombre, ponerle los de carbono Pero que el coche Tampoco es tanta la hostia En fin, un disco ventilado Hombre, algo más bonito, ¿no? Algo así Ventilado o perforados Creo que esto está igual Adelante o atrás ¿Puede ser? Sí Vale Esto me vale, sí Por mejorar un poco, ¿no? No hay pastillas Tuning No entiendo yo Por qué no han hecho Solo hay esta La pintas de rojo ¿Sabes? Que dé un poquito más de frenada De hecho, esta podemos tener hasta más Ah, pero tampoco tengo La pinza ¿La tenemos? 90% No, no, no Dejate Pero ¿por qué no puedo arreglar? La pinza no Así que puedo arreglarlo Pero no miramos A ver si podemos arreglarlo Me queda la duda Bueno, voy a arreglar esto Por arreglarlo Porque si no lo pondré Ah, bueno, me tengo que vender Todo hasta el 99% Entonces solo te queda todo A piezas de 100% Pero bueno, si podemos arreglarlo Ya está todo al 100% Ahora no tenemos pinzas suficientes Monta Monta tanto, tanto monta 100, 100 Vale, nos quedan 3 pinzas Llantón, eh Sí, le ponemos las llantas de Lotus Necesitamos pinzas Creo Buenos discos, sí señor Un poco más modernos, ¿no? No le quitan A lo mejor ponerlo de carbono Era un poco exagerado Vale, bueno, necesitamos 3 Y con 3 pistones Vale, alinear líquido de frenos Ah, y hacer neumáticos Y hacer los neumáticos Y purgar los frenos Bueno, purgar los frenos No se purga, ¿no? Luego alinearlo Sería bueno Y ya que se vendrá más al 100% Luego, si le vendemos Nos encontrará uno más Para lo del platino Luego son 50 50 coches hechos enteros Al 100% Atornilla Luego es el trofeo más jodido Había puesto el disco bueno allí, ¿no? También Vale Vale, vale, ya está Ya tenemos el Lotus Atornilla Vale, falta de ruedas A echar líquido de frenos Antes se me olvide Y sería purgar Neumático da igual Porque para purgar Mira, más frases Y neumático Purgadores Y listo La que me molaría Que lo hubiese un lado Igual para el siguiente Farming Digo farming El siguiente Carmecani Te simula un poco más también Porque en principio Ay, como me agachaba Ahí En principio Esto tendría que tener un purgador A ver, vamos a mirarlo No, aquí no lo han hecho Como tal Claro, tampoco he puesto la tubería Esperamos Tendría aquí arriba un purgador O Por aquí Darle Para abrirle Para que se haya líquido Muy bien Ya he puesto las tres cosas Que pasa Que complicas más el juego, claro Ah, neumáticos Neumatics Hostia, es un nuevo capítulo Es un nuevo capítulo 93% Un relé Me cago en la hostia Los relés Tú Qué cabroncetes Esto hay que cambiarlo Esto hay que cambiarlo A ver, esto sigue al 100 Esto es una putada Vale, llanta spirit Vamos a comprarlo A tienda Hostia, ¿de cuánto? Llanta spirit De catorce No me jodas Catorce solo Una quince Una quince Vas a ponerle Para agrandar un poco, ¿no? Tienda Aquí Spirit, ¿no? Spirit Spirit, jodo Spirit Esta Cuatro De catorce Sería Vas a ponerle Quince, ¿no? Dieciséis ¿Qué cojones? Dieciséis 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 A lo loco Vale, neumáticos son 125, 205 Vamos a ponerle un A215 En vez de 70 Le ponemos 60 Y listo Algo así Algo así 215 A ver Vamos a meterle Neumáticos estándar Deportivo Vintage Hombre, el coche es viejo De cojones Pero Leeson, no Deportivo De competir No tiene mucho sentido Poner de competir Va a poner de deportivo Cuatro De cat Dieciséis Poner a 215 Igual adelante Es muy grande Una Dos Quince Tampoco tanto ¿No? Y perfil 60 Algo así 60 Si, era 70 ¿No? Venga Vamos a ver ¿Qué pasa? Si queda muy mal Pues Pues liada Montando A ver Me parece Una llanta ¿No? Tampoco es la hostia El neumático Pero bueno Es un coche ¿Verdad que cuantos caballeros Salen de aquí? Aquí Lo mete aquí Lo mete Aquí Ah no Y más aquí Papá Esto es como un minijuego Para ver quién va más rápido ¿Sabes? De hecho te picas Hacerlo cada vez más rápido Papá 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 A veces Vale Última rueda Penúltima En equilibrar Fuera Fuera Ponemos Ponemos Vale Y los plometes Listo Hemos cogido todas Dos quince ¿No? Da igual Donde las metamos Vale Esto atornillado El tirón No sé No sé Si me mola mucho Esta llanta Pero bueno Es la que viene ¿No? Lotus Un poco más grande Hostia No sé Como queda A ver Igual queda muy grande No queda bonito Igual no se nos ha pasado Igual se nos ha ido El almendro Un poco Pero bueno Seguro va Hostia Por nada Animada Ni polla Está pitando esto Pero bueno El Lotus Lo tenemos hecho Así que Por un lado Cojonudo A ver Calla 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 leche A ver Vamos a sacarle fuera A ver Como va yendo Ya despedimos el capítulo Igual no me convence Por ser negro Igual me molaría Más otro color Guapo está ¿Cuánto vale esto? 81 No está mal No está mal 80.000 pavos Ahora nos sobra Pero Sí que habría que ponerlo Para que nos cuente Y se habrá que hacerle No A ver Porque el capítulo Lo único Joder Mierda tiene que haber ido a comprar Siguiente capítulo de compras Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego